Hoy tenemos aquí unas carrilleras ibéricas que las vamos a hacer al Pedro Jiménez. Lo primero que voy a hacer es desangrarla un poquito, o sea, quiere decir que la voy a echar en agua, pero nada, no la voy a dejar ni toda la noche ni nada porque la verdad que viene muy limpia y es una pena quitarle el sabor del ibérico, solo para quitarle un poquito de la sangre que tiene ahí. Y ya está. Y empezamos a hacer el refrito que lleva de verduras para hacer una buena carrillera, en este caso al Pedro Jiménez, que se suele hacer normalmente con vino tinto, las carrilleras, pero hoy la vamos a hacer con vino dulce. Si tenéis un buen vino dulce en casa no hace falta que sea Pedro Jiménez. Con cualquier vino canasta o un málaga, lo que tengáis, podría servir también y no hace falta tener en casa siempre alguna marca en concreto. ¿Vale? Ya la tenemos aquí limpita, ¿vale? Otra cosa que os iba a decir, podéis comprar carrilleras de cerdo normales, ¿vale? La carrillera es esto, es la mejilla del animal. Normalmente viene limpia. Esto no se suele limpiar porque la carrillera lo que tiene es esta gelatina que tiene aquí, que es lo que le hace tan gustosa. Yo con este cuchillo, que es un deshuesador, ¿vale? Le quito más un poquito de grasita, sí, pero tampoco es necesario que le quitemos mucha, ¿vale? Mira, también tienen que estar los cuchillos bien afilados. Le quito los sobresalientes. ¿Lo veis? Esto, por ejemplo. Para no quedarnos sin lo principal que hace que esta receta sea tan jugosa y tan delicada. ¿Veis? La mayoría viene muy limpia. No hace falta quitarle nada. Se puede cortar o se puede quedar así de esta manera y hacerla en este tamaño, que es como la vemos en los bares. Pero a mí muchas veces me gusta cortarla cuando son tan grandes y así queda también, es más fácil de hacer y podemos quitarle la grasa innecesaria, como esta. ¿Veis? Así es como se quita la grasa. Quedaría esta limpia ya y me quedaría aquí este trocito un poquito. Pues así, con todas. ¿Veis? Y ya tenemos ahí dos trocitos de nuestra carrillera. Vamos a sellar la carne, ¿vale? Mira, así es como he dejado el cachete de carrillera. Uy, está sonando él, me ha apoyado. Y nada, con aceite caliente, en la cacerola donde vayamos a hacer el guiso, es importante también, esta es ancha y un poquito honda. ¿Veis el tamaño? Porque así puedo poner todas las carrilleras aquí abajo. Entonces con el aceite muy caliente marcamos. Esto es lo más gordo que le he quitado a la carrillera. ¿Vale? Lo demás ha sido fácil. Voy marcando todo por los dos lados. Y siempre os dais cuenta que le he dejado, si no cabe toda, la vamos haciendo por partes. Y la sacamos y volvemos a meter lo demás. Y ahora tengo aquí, como veis, lo que sería el refrito. Pimiento, cebolla, zanahoria, los dos tipos de pimiento, rojo y verde, ¿vale? Y también se le puede echar ajo si queremos. En otras ocasiones, esta comida tiende a ser más suave. Muchas veces en vez de con cebolla se hace con puerro. Pero bueno, ya eso al gusto vuestro. Sabremos que podemos levantar, o que la carrillera por ahí está ya marcada, porque lo levantamos fácilmente, ¿lo veis? Y le doy la vuelta. Cuando cuesta trabajo, por ejemplo aquí, quiere decir que todavía le queda un poquito. Pero cuando la carrillera esté suelta, es cuando podemos darle la vuelta a la carne. Eso significa que ya no se quedará agarrada. Y así, hasta que tengamos toda marcada, y la vamos tratando a un plato aparte. Y luego con ese mismo aceite, hacemos toda la verdura. Esta es la segunda tanda que tengo. Fijaros, ¿lo veis? La levanto perfectamente. Esto significa marcar, sellar por todos los lados. Y así lo que conseguimos es que los jugos de la carne no salgan mientras estamos cocinando. Y se queda así, doradita, crujiente por fuera, o hechita por fuera así doradita, y no cocida. Que es lo que pasaría si la pusiéramos sin este paso, ¿vale? Entonces, fijaros que bien la levanto. Está marcada por todos lados. Y tiene ese doradito, pero no está hecha. ¿Veis? Mira, por ejemplo aquí. Esta carne aquí se ve cruda. Esto tiene que hacerse más. Ahora, todo esto que ha cortado la carne, es lo que hay que rescatar. Que esto sería como una pastilla de caldo. Que no había falta echarle ninguna pastilla ni nada de eso. Y ahora aquí lo que hago es, que he hecho la verdura. Si veis, la he hecho toda. Está cortada a grosso modo. Porque no necesito, luego la voy a pasar por el pasapuré o por una batidora. Porque tiene una salsa fina. Y entonces, para que me voy a molestar en cortar los grosos pequeños. Con esto ya, un poquito de menos calor, voy a hacer que lo de abajo, lo que he caramelizado de la carne, Y veis, quiero que lo vea ahí bien, esto se salga para afuera y de sabor a todo nuestro guiso. Luego con el vino todavía conseguiremos más. ¿Vale? Esto se llama deglazar. Y lo que hacemos es, que nuestra verdura y nuestro guiso coja todo lo que es de la carne. Si veis, parecía que estaba quemado. Aquí ya no queda ningún resto. Y si queda este trocito, no os preocupéis, que esto es todo el sabor. Así que nada, ahora hay que posarlo, le echamos el vino y luego le vamos a echar los tomates maduros. Y ya a continuación, lo pasamos todo por una batidora o por un pasapuré, por lo que tengáis. Y metemos la carne con algún caldito que tengáis. Lo podéis tener caldito vosotros hecho. O si no, podéis comprar un buen caldo casero de este tablo. ¿Vale? Tampoco haría falta. Con agua mismo se quedaría bien entre el vino, el agua y el sabor de la carne y no necesitaríamos más. Para acelerar el proceso, se le puede echar sal y lo que hacemos es que la verdura, sobre todo la cebolla, saque su jugo. ¿Vale? Cuando no queremos que se dore bien, es mejor no echarle sal. En este caso, al contrario. Aquí he echado ya un poco de sal, pimienta y orégano. Orégano no, perdón, tomillo. Que es la especia que más me gusta a mí para estos tipos de gichos. Y ahora, cuando ya la tengo un poquito más fueseadita, le voy a echar un poquito del vino dulce que tengo. ¿Vale? A ver, lo veis, este. Le echo un poquito. Y lo que hago es que deslazo más todavía todo lo que hubiese en el interior de la cacerola. ¿Lo veis? Queda prácticamente limpia. Y así provocamos vapor. Ahora cuando cerremos con la tapadera, siempre una tapadera que tenga agujero, ¿vale? Es mejor para que salga todo y hacemos que se poche aún todo con más facilidad. Y aquí tengo ya el tomate cortado. Es tomate de pera, que ahora en el invierno apenas hay tomate bueno. Pero este tomate está bien para los guisos. Si no encontráis o está muy caro, yo os aconsejo que en el invierno una buena conserva de tomate de pera, que lo hay también. Entero. Viene limpio ya, porque yo lo que he hecho es pelarlo. ¿Veis? No tiene piel. Entero y limpio, pues quedaría perfecto para ello. Fijaros, este refrito es el que quiero conseguir. ¿Veis? Así todo oscurito, todo ya pochadito. Ahora pasamos por el pasapuré o por la batidora, como digo, lo que tengáis. Y ya tenemos nuestra salsa. Parece mentira, ¿verdad? Pues esta va a ser nuestra salsa de la carrillera. Y ahí es donde se va a cocinar. Ya he vuelto a poner la carne aquí, ¿vale? Ahora la he sazonado, le he echado pimienta, le he echado también tomillo y la soja de lauret. Anteriormente no la sazoné por lo que dije antes. En el caso de la verdura, queríamos que soltara jugo para que se hiciera más rápido. En este caso queríamos que dorara, entonces no podíamos echar la sal en ese momento. Ya lo tengo aquí todo, ¿vale? Le vamos a agregar el vino dulce. Que podría ser mitad de vino dulce y mitad de vino tinto. Pero yo se lo he echado, yo se lo he echado esta receta de todo con el vino dulce, ¿vale? Y ahora la verdura que ya la tengo toda triturada. Esto va a parecer muy espeso, pero ahora le he hecho un poquito de agua. Y después poco a poco se va haciendo la salsa más, como queremos lo que es la salsa. ¿Veis? Movemos. Al final siempre se puede rectificar de sal y pimienta o si queremos echarle alguna otra especie. ¿Veis? Y ahora estoy ya aquí a cocinar. Ahora, si le voy a echar la zanahoria que me quede, como era muy grande, me dejé este trozo de zanahoria y se lo voy a echar rodajita. Y quiero que se haga con la carne, que me gusta que siempre se vea lo que es la zanahoria. No sería necesario. Se podría echar guisantes, si os gusta y demás. Pero vamos, no es necesario. En el caso mío es porque a mí me gustan con creta, ¿vale? Así que nada, ahora chuchu, despacito. Lo vamos vigilando y una hora larguita tendrá para terminar de hacerse. Este chuchu tranquilito es el que quiero, ¿veis? No muy hirviendo demasiado, sino así, tranquilamente. Y si necesitamos le echamos agua o yo, por ejemplo, tenía caldo, en este caso, de puchero, que yo siempre voy dejando ese tipo de caldo cuando me sobra y le echo para darle más sabor. Que no es necesario. Si queréis comprar un tetabril de caldo, puede ser, que sea de calidad, que no tenga mucha sal y demás. Pero puede ser agua porque esta carne tiene muchísimo sabor, ¿vale? Y nada, y ahora sí, hasta que ya esté tierno, así todo el tiempo. Ya os lo enseñaré y además la salsa reducirá y quedará mucho mejor. Fijaros ya qué pinta. Está ya casi, se puede todavía reducir más. Dejarlo así en plan salsa o una salsita más espesa, ¿vale? Ya como vosotros veáis. Yo lo voy a dejar un poquito más. Todavía la carne da para que se ponga más tierna. Y es como está más buena. Mientras más tierna, que sea mantequilla. Mejor. No, 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 no